¡Eh, eh, eh! ¡Ella es... ¡Ruby! Maribel, Maribel, Maribel. Solo baila con Pedro... ¡Ruby Maribel! Maribel, Maribel, Maribel. Ya no baila con nadie, solo baila con... Ahora sí, Ruby. Ya llegué con todo, Chavis. Fíjese que me gustó la coreografía, porque vi que esta vez como que es ciencia. Y ahora vámonos con Ruby Maribel. ¡Señor Chavana! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Maribel, Maribel, Maribel. Ya no baila con nadie, solo baila con él. ¡Maribel! ¡Javi! ¿Por qué se inscribió esta pareja? Pues no, no sé. ¿Por qué se inscribió? Lo importante es que tienen actitud y ganas.